Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo os voy a explicar tres de los productos más importantes que tiene el XN que hacen una función verdaderamente espectacular. Ayudan a que tu organismo tenga las bacterias buenas, el equilibrio de las bacterias de tu intestino, además tienen muchas más funciones. Vamos a hablar del Morinci, que es jugo de Xenoni o Moringa Centrifolia, como se le llama científicamente, el Roselle, que es la rosa de Jamaica y el Cordy Pine. El Cordy Pine es un producto muy bueno que tiene jugo de piña orgánica, natural, fermentada con córdices, que es un hongo que tiene propiedades espectaculares. Los tres productos son los tres productos fermentados que tiene nuestra compañía. Sabemos que los productos fermentados obviamente son productos que ayudan a mejorar la salud, porque al ser fermentados mejoran y se multiplican sus propiedades. Vamos a hablar de cómo tiene una función de regeneración, regulación y mejorar la función de la microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota? Es lo que regula a través del intestino, que se supone que hoy en día, por las últimas investigaciones, está conectado y le llaman como el segundo cerebro y está muy comunicado y muy relacionado con el sistema neuronal y con todos los procesos biológicos del organismo, metabólicos, hormonales, del sistema nervioso y demás. Entonces, según el tipo de microbiota o bacterias que tengamos en el intestino, va a permitir que tengamos una buena absorción de nutrientes, que haga una buena defensa de los microbios que pueda haber en nuestro alrededor o incluso de los virus, que estamos en la época de los virus y hace que también nuestro sistema inmunológico esté regulado y esté cachas. Es de que pueda defendernos de los malditos virus o bacterias negativas. Entonces, tiene también una regulación de las funciones de mantenimiento de nuestra mucosa intestinal. Es decir, las vellosidades que tenemos el intestino y el estómago que nos ayudan a protegernos. Muy importante. Aquí tenemos en esta diapositiva qué enfermedades están relacionadas con una microbiota que esté defectuosa porque nos alimentamos de forma incorrecta. La obesidad, la diabetes, enfermedades del intestino irritable, colitis, enfermedad de Crohn, incluso el autismo. Está demostrado científicamente. Ahora bien, aquí tenéis los síntomas que puede haber porque una persona tiene una mala macrobiota o un mal equilibrio de las bacterias que tiene en el intestino. Si tiene un exceso de Helicobacter pylori, pues eso es un síntoma de que obviamente tienes un problema de un exceso de una bacteria negativa. Es decir, tiene que haber un equilibrio o de la cándida albicans. Bien. Bueno, aquí tenemos una información que he sacado de... podéis mirarlo en neurologia. Neurologia.com. Ahí tenéis incluso una página web en el que dice que la serotonina, las catecolaminas, la dopamina, que son hormonas que el cuerpo produce. Bueno, pues estas hormonas, que veis aquí un poquito lo que es para qué sirven. La serotonina es un neurotransmisor. Es decir, neurotransmisor se transmite la información a las neuronas que está relacionada con el control de las emociones, del estado de ánimo, estar contento, estar triste, estar deprimido, tener fuerza psicológica, mental... Es decir, es importante que tengamos la cantidad necesaria de serotonina. La dopamina, lo mismo. Otro neurotransmisor. Transmite la información a las neuronas que también funciona en el sistema nervioso. Te ayuda a regular el sueño, la memoria, el estado de ánimo... Todo eso se ha demostrado que está directamente relacionado con el equilibrio de la macro o microbiota de nuestro intestino. Fijaros si es importante. Aquí tenemos diferentes funciones que tiene la microbiota, modulación del sistema nervioso, la fermentación de las fibras alimentarias, el almacenamiento de las grasas o no, desarrollo del sistema inmunitario, absorción de las vitaminas o síntesis y generación de vitaminas y protección contra los patógenos. Bien, aquí tenemos una diapositiva muy interesante también que está en la página web, mejorconsalud.as.com. Aquí veis las diferentes funciones que tiene. No voy a hablar de ellas, podéis dar pausa al vídeo y podéis leerlo si queréis. Bien, vamos a hablar de Cordipine. ¿Qué es el Cordipine? El Cordipine es un jugo de piña fermentado, muy importante, junto con el córdice. Sabemos que el córdice tiene unas funciones maravillosas en el organismo. Es muy poderoso, por ejemplo, para mejorar la circulación sanguínea, tiene un gran efecto antiinflamatorio y previene sobre todo la aglutinación de plaquetas, es decir, los trombocitos. Esto es importante, es muy bueno para el COVID, por ejemplo. El COVID produce una aglutinación de plaquetas y puede generar coágulos en la sangre. Tiene una acción reguladora del pH. Estamos hablando de la piña fermentada, ¿eh? No del córdice. Perdón, igual me he equivocado antes. Fortalece la eficacia del sistema inmunológico y regula sobre todo el sistema intestinal. Esto es muy bueno para la regulación de lo que es la microbiota. Alivia dolores. Es decir, la piña contribuye a la prevención de muchas enfermedades degenerativas. Sin embargo, el hecho de que esté conjugado o complementado con córdices a la vez fermentado en ese jugo de piña, fijaros, purifica el trasto respiratorio, muy importante, los pulmones. Absorción de oxígeno, fortalecido y mejorado. Fortalece el sistema inmunológico, muy importante para defendernos de los virus y de muchas otras cosas. Armoniza el funcionamiento del hígado y del sistema intestinal, muy importante. Estamos hablando de macrobiota. En la medicina tradicional china también se aplica como remedio contra la impotencia, que bueno, eso nunca sobra. Baja tu nivel de colesterol y aumenta el nivel de oxígeno a nivel de sangre y de cualquier tejido. Muy importante. Bien, ahora otro producto muy importante. El morinci. El jugo de moringa citrifolia. Bien, tiene un compuesto muy importante que es la seronina. Es una alcaloide que los científicos se dieron cuenta que ayuda a estimular la función celular y a regenerar las células dañadas. Es decir, te ayuda a regular y que las células se regeneren. También aumenta el nivel de endorfinas, que es una hormona muy positiva, y serotonina. Y que son los químicos que hacen que el cerebro tenga una buena sensación de bienestar. Luego tiene la escopoletina, que es un antiinflamatorio, antihistamínico, antifúngico y antibacteriano. Bueno, regula la serotonina. Otra vez volvemos a la serotonina. La hormona del organismo que te hace sentir bien. Es decir, tener buenos sentimientos, no tener ansiedad ni depresión. Y luego la melatonina también ayuda a regular el sueño y el hambre. Es decir, otra vez estamos trabajando a nivel de prebióticos y probióticos para que funcione mejor a nivel celular. Bien, ahora tenemos el roselle, otro producto natural nuestro, fermentado, que se utiliza mucho habitualmente en la India, en África y México. Tiene propiedades diuréticas, coleréctricas, febrifugas o hipotensolas. Baja la tensión arterial o la regula. Dispunye la viscosidad en la sangre, estimulando el peristaltismo intestinal. Otra vez estamos dentro del intestino. Nos ayuda a que el intestino funcione mejor. Baja la presión arterial. El roselle o la flor de Jamaica en Guatemala se utiliza para los efectos secundarios del alcohol. Es decir, para las personas embriagadas. También tiene un inhibidor enzimático que bloquea la producción de amilasa. Es una de las enzimas que descomponen los azúcares y los almidones complejos, los hidratos de carbono. Es decir, beber una taza de té y hibisco después de las comidas reduce la absorción de los carbohidratos dietéticos y ayuda a la pérdida de peso. También ayuda a la promoción de muchas bacterias positivas. Bueno, según la Sociedad Española de Tromosis y Homeostasis, se descubrió ya a principios del año 2000. Para mediados del 2020, cuando empezó toda la crisis actual del famoso COVID, se descubrió que generaba muchos problemas hematológicos o muchos problemas de trombosis en la sangre. Te coagulaba la sangre en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, los pulmones, y eso generaba una falta de absorción de oxígeno. De hecho, la Asociación de Trombosis de Canadá también habla de cómo el COVID genera trombosis. Entonces sabemos que el morintzin tiene esa propiedad. Ayuda a que no tengas trombosis y obviamente es importante. Aquí tenemos estudios científicos, que lo pueden mirar ustedes en la página donde se publican estudios científicos, donde habla de la morindocentrifolia como que tiene un efecto muy positivo contra el virus de la hepatitis C y muchos otros virus. Es decir, lucha contra los virus. También tenemos aquí un estudio en el que explica cómo tiene efectos inhibidores significativos sobre la proliferación de células de cáncer en el pulmón humano. Así que también te protege. Así que no solamente funciona a nivel intestinal, sino que tiene muchas propiedades la moringa centrifolia. Tiene componentes quimio-preventivos, antiinflamatorios y potenciales para ser coayudante contra el cáncer. También es importante. Y luego también tiene una función muy interesante que se ha descubierto que se utiliza para tratamientos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque hace que tu cuerpo a través de la microbiota tenga una buena producción o regulación de la serotonina, la melatonina, las endorfinas, etc. Es un gran regulador del sistema hormonal que produce la ansiedad. Bien, la bebida botánica del roselle o la flor de jamaica. Ninguno de nuestros productos tiene ningún tipo de conservantes, ni colorantes, ni saborizantes. Lo cual es muy importante tener en cuenta que una vez abiertos tienen que estar guardados en el refrigerador. No dejarlos a la intemperie, porque no tienen ningún tipo de conservantes. Aquí tenemos una información que me llamó muchísimo la atención para los tiempos que corren, en el cual se demostró en este estudio que tiene en la página web, que te protege del COVID-19 porque uno de sus componentes es la hidroxicloroquina de forma natural. Lo cual se ha documentado que esta planta tropical, la flor de jamaica, nos puede proteger perfectamente. Aquí tenemos otro estudio en el cual nos explica que ayuda a la disminución de la presión arterial, mejora la función vascular y mejora los lípidos en la sangre. Sabemos que con todos estos productos podemos mejorar, obviamente, todas las complicaciones que vienen derivadas de una mala macrobiota o microbiota con el consumo de estos productos. Cualquier persona puede consumir estos productos, no son medicamentos, no tienen efectos secundarios. Entonces es interesante que lo sepáis. Todo el mundo es apto para consumir. Con estos productos puedes tener mejor desarrollo personal porque tu mente funciona mejor, mejor salud y es una oportunidad financiera para, obviamente, aumentar tus ingresos. Aquí tenemos los mejores jugos fermentados del mundo actualmente naturales, orgánicos, con todo tipo de certificados. Muchísimas gracias. Si te han gustado los productos puedes ponerte en contacto conmigo. Si te ha gustado esta presentación dale me gusta. Y si quieres compartirlo para que otras personas puedan enterarse y puedan tomar la decisión de consumir estos productos, puedes compartirlo en tus redes sociales. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches.